Capítulo internacional, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton dijo que el escándalo de la filtración por los cables no va a dañar la diplomacia norteamericana. Mientras tanto Interpol continúa con la búsqueda de Julian Assange, el fundador del sitio Wikileaks, que reveló los informes secretos de los Estados Unidos. Ya se habla de que estaría en el sudeste de Inglaterra. Sobre él pesa un pedido de captura internacional, aviso rojo sobre Julian Assange. La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo ayer en la cumbre de seguridad europea que comenzó en Kazajstán que la reciente difusión de miles de cables diplomáticos de su país no va a perjudicar las relaciones de Estados Unidos con la comunidad internacional. El evento es la primera reunión de líderes mundiales y ministros de relaciones exteriores desde que los cables comenzaron a aparecer en Wikileaks y a ser publicados por los diarios de Europa y Estados Unidos. Numerosos memos incluyen detalles de la opinión no siempre favorable de las embajadas y los diplomáticos de Estados Unidos sobre muchos de los líderes presentes en esa cumbre en la capital de Kazajstán. Ciertamente que saqué el tema de las filtraciones a fin de asegurar a nuestros colegas que de ninguna manera interferirán en la diplomacia estadounidense o que nuestro compromiso de continuar con el importante trabajo que esté en curso estará cuestionado. El lunes pasado, un día después del inicio de las filtraciones, Clinton pidió perdón a los afectados, condenó la difusión y dio a entender que su país no descarta una acción legal contra Wikileaks. Además, mientras se conoció una nueva tanda de filtraciones en el mundo que le daba nueva urgencia a la controversia sobre la diseminación masiva de este tráfico diplomático de Estados Unidos vía Wikileaks, flotaba un permanente misterio sobre la motivación de las intenciones y dónde se encuentra el hombre en el corazón del sitio de Wikileaks. Estaría en el sudeste de Inglaterra.